¿Qué tal, cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a nuestro corte informativo. Entérense cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Después de las elecciones, el presidente Enrique Peña Nieto pidió dejar atrás la polarización para trabajar en unidad. Concluida la elección, es tiempo de dejar atrás la polarización, el encono y el enfrentamiento. Es tiempo del trabajo en unidad y en equipo, en favor de nuestro país. Los resultados de la elección, gracias al voto de la ciudadanía, ha provocado una alternancia histórica en el país, afirmó el consejero del INE, Ciro Murayama. En cinco entidades se da la alternancia en el gobierno por primera vez en casi 90 años. Estamos hablando de Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante elecciones genuinas. Inicia el año Dual México-Alemania con un concierto en el Palacio de Bellas Artes. En este marco se realizarán encuentros, mesas redondas, conferencias, exposiciones y talleres en 13 ciudades del país, informó el secretario de Cultura Rafael Tobar y de Teresa. México recibirá exposiciones de la cultura alemana en sus recintos más importantes. Las exposiciones Otto Dix en el Museo Nacional de Arte, Dioses a color en el Museo del Palacio de Bellas Artes y Alfen Kiefer, la vida secreta de las plantas por Robert Fruth en el antiguo colegio de San Ildefonso. En el mundo, un nuevo atentado en Turquía dejó un saldo de al menos 11 muertos y 36 heridos. Y en los deportes, Panamá gana su primer partido en la historia de la Copa América al imponerse 2-1 a Bolivia. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente en las noticias a través de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Lo esperamos. ¡Gracias!